Si de salvar una vida se trata, denuncia el delito de trata, es la campaña que lanza lo que es la institución del Procurador de los Derechos Humanos y es la misma licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador en Jalapa, quien nos amplía esta información. Si en efecto el día de hoy se memora el Día Internacional contra la Trata, la institución del Procurador de los Derechos Humanos a nivel nacional y la auxiliatura departamental de Jalapa se une a este tema tan sensible a la población. Si de salvar una vida se trata, hay que denunciar la trata y es una campaña nacional contra la trata de personas en Guatemala desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, considerando que en el año 2017 el Ministerio Público reportó el número más bajo de víctimas detectadas desde el 2012, es decir, es importante poder trabajar en estas actividades para poder enfrentar la situación que vulnera muchas veces los derechos humanos de las personas. Sin embargo, creemos que existe un subregistro de denuncias que las causas estructurales que originan la explotación y trata de personas con quienes continúan perpetuándose y siguen enraizadas en la población. Es importante entonces que la población denuncie, es importante que la población conozca para que se pueda apoyar a las personas víctimas de trata. El limitado acceso, entendemos, a las condiciones para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos aumenta el favor de la vulnerabilidad en cuanto a mujeres, a niñas, niños, adolescentes y hombres ante este fenómeno de la trata y Jalapa no escapa de esta actividad. Es por eso que este día estamos lanzando la campaña nacional contra la trata de personas en Guatemala. ¿Cómo se trabajará esta campaña? Actualmente procesos de sensibilización, promoción, educación en materia de derechos humanos y vamos a estar llegando a diferentes instancias, andando a conocer sobre el proceso, el abordaje, el seguimiento y la ruta de denuncia que se debe seguir cuando se conocen temas de posible trata que se pueda dar en el departamento de Jalapa. El delito de trata, licenciada, hay mucha gente que es víctima de esto, pero no tiene ni siquiera el conocimiento de que esto es un delito. Hágase ver como salarios justos, explotación laboral, que es muy común en estos días. Sí, es la manifestación, la explotación laboral, la explotación sexual también que se da, donde existe captación, donde a las personas también se les cuarta la libertad y se explota también la dignidad de las personas. Hay varias formas de trata, hay varias formas o modalidades de la trata de personas que van desde trabajos o servicios forzados, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, la extracción, tráfico de órganos y tejido humanos, el trámite irregular de adopción, la pornografía, el embarazo forzado, el matrimonio forzado, el matrimonio servil, el reclutamiento de personas minores de edad para grupos delictivos organizados, extracción y tráfico de órganos también, como ya se ha mencionado, que son parte de las modalidades de trata de personas en cuanto a explotación sexual que se pueden dar en el país. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net